Hola, buenas. Hablando de jugadores de cara a futuro para Baskonia. Y teniendo en cuenta que el futuro de Rocas y Edreitis y de Vanikovic puede estar claro, uno porque termina contrato y el otro porque igual se le busca una salida en verano a Servio, habría que mirar el mercado exteriores, sobre todo con pasaporte, y creo que por eso voy a hablar de Axel Wittell, el jugador francés que estuvo en Bilbao y en Málaga y que está haciendo una temporada de impacto en la Liga Turca, en el Tour Telecom de Ankara. Está jugando Euro Cup con unos números interesantes, más de 17 puntos, más de 4 rebotes, tirando muy bien de 3 y por comentar una experiencia reciente, el Tour Telecom le ganó hace poco a Lefe Spilsen y con 30 puntos y 8 rebotes de Axel Wittell, que yo creo que está haciendo un rendimiento muy interesante esta temporada. Podría ser un jugador interesante que ya conoce la Liga, 25 años, o 27 años, perdón, desde el 95, con capacidad para ayudar al rebote, ya está proveyendo los números en el rebote, y muy buen tirador, sobre todo siendo francés, me lo ocupo por raza del extranjero, creo que habría que tenerlo muy en cuenta de cara a la temporada que viene. Al francés, que creo que no fue incluido en la lista de tanteo por parte de Unicaja, con lo cual creo que no habría que negociar con los malagueños de cara a ficharlo. En todo caso, quizá con unos turcos, no sé si firmó por una campaña o no, con el Tour Telecom, pero creo que sí sería una opción interesante. Ahora que Vasconia vuelve a mirar una competición como el EuroCup, de jugadores que quieren ser pujantes y volver a estar en el más alto, el alero Buitel, podría ser una opción interesante para reconstruir el aparato exterior de Vasconia, que quizá este verano haya varias salidas. ¡Hasta luego!